La Municipalidad de Wari, con la finalidad de disminuir la pobreza, viene ejecutando diversos proyectos productivos sostenibles encaminados a impulsar la producción agrícola en los centros poblados y caceríos de nuestro distrito. La primera autoridad municipal de Wari, a su arribo al centro poblado de Acopalca, fue cordialmente recepcionado con el cariño y respeto de sus pobladores. De inmediato, la caravana encabezada por el alcalde Guarino se dirigió caminando al lugar fijado para la colocación de la primera piedra. La ceremonia inició con las palabras de bienvenida a cargo del alcalde del centro poblado de Acopalca, señor Mario Mendoza Ramírez. Dignísimo alcalde provincial de Wari, el profesor Teodoro Acuña Benítez, y luego para felicitar por esta gran obra que beneficiará a la comunidad de Acopalca. De esta manera poner un accesorio más para la producción de distintos productos y ganaderas de la manera para mejorar la alimentación del pueblo. Gracias. Luego, el presidente de la comunidad resaltó la decisión tomada por la autoridad provincial al apostar por la ejecución de proyectos que servirán para incrementar la producción. Les agradecemos con mucho cariño y estaremos coordinando y más proyectos estaremos gestionando a la municipalidad y con el profesor Teodoro Acuña Benítez estaremos trabajando este año conjuntamente. Les agradezco con miles de cariño. Gracias. El rol de intervenciones prosiguió con la participación del representante de la empresa ejecutora, comprometiéndose a trabajar con responsabilidad y ceñido a las exigencias técnicas del expediente respectivo. En primer lugar, quiero felicitar a la comunidad por el trabajo que se va a realizar. Mi ofrecimiento es trabajar directamente con ustedes, coordinadamente, para que se haga la construcción de este sistema de río tecnificado para beneficio de ustedes. De igual manera, quiero felicitar al alcalde por priorizar este tipo de obras que es muy importante para la localidad porque inicialmente va a ser con la mano de obra de la zona que va a beneficiarlo de esa manera y a futuro y de manera permanente con el riego de sus parcelas que va a incidir directamente en la mejoría de su hogar. Las expresiones de agradecimiento fueron dichas por el profesor Juan Chávez Rodríguez, ciudadano acopalquino que a nombre de su pueblo reconoció la importante decisión de la actual gestión medir. En principio, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento especial al señor alcalde por haber apostado a priorizar esta obra porque es de suma importancia para que los comuneros de Acopalca se dediquen a sembrar diferentes productos de la zona y como también estarán mejorando la economía, la canasta familiar, por supuesto, generando su puesto de trabajo acá en la misma comunidad. En esa dimensión, pienso que este tipo de obras debe de sembrar en diferentes lugares de su distrito de Huari. En esa dimensión solamente nos queda agradecer por este gran gesto y cariño del alcalde y a sus regidores de la provincia porque Acopalca también pertenece, por supuesto, al distrito de Huari como ello merece esta obra. Entonces en esa dimensión, señoras presentes aquí, agradecemos de manera muy infinito al señor alcalde y al equipo técnico y a los regidores de la provincia. Muchísimas gracias, señor alcalde, por la obra que hoy día se hace la primera piedra. Este proyecto tiene trazada como meta la ejecución de la captación, el sistema de conducción, redes de distribución y sistema de riego tecnificado, cuyo costo es de 1.632.492.4 nuevos soles y el periodo de ejecución es de 120 días o cuatro meses. En la parte central de la ceremonia participó el alcalde huarino, profesor Teodoro Acuña Benítez. Agradecer a nuestro señor divino por permitir estar todos unidos acá. Agradezco a los señores regidores quienes también siempre han pensado en nuestras comunidades. Por tanto, el dinero que hemos recibido, hasta ahorita los 82 millones de soles, hemos distribuido a todas las comunidades nuestro huaric capital distrito. Tenemos obras desde Colpa hasta Oxxapampa, Oxxarutunan. Y ese sentido, pues amigos de acá del centro poblado de Acopalca, hoy día vamos a poner primera piedra. Ustedes mismos van a trabajar. Y por favor, cuando ustedes mismos trabajen, es su obra de ustedes, van a ganar, van a trabajar, háganlo bien, con mucho cariño. Y en ese sentido, pues, muchas gracias con cada uno de ustedes. Vamos a proceder a poner la primera piedra. Muy gracias. En instantes de gran algarabía, el burgomaestre Guarino, en compañía de sus funcionarios y los pobladores, puso la primera piedra para la ejecución de la obra Sistema de Riego Tecnificado del sector Tucuaganga, en el centro poblado de Acopalca. Cerró este hecho histórico con el brindis de estilo propuesto por la pobladora Marcelina Santiago. Quiero darle mis sinceros agradecimientos a nuestro señor alcalde de la provincia de Huari por haber viabilizado este proyecto de gran envergadura que nos va a sacar de la pobreza a toda la población en general. Agradecerle de corazón, señor alcalde, por promocionar esta filial de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, por darle esa oportunidad a nuestros hijos. Por eso yo agradezco, señor alcalde, una vez más y a toda la plana regiduría y todo el equipo técnico que trabaja en la municipalidad, todos los gerentes. Por eso yo estoy muy feliz como mujer, como madre. Muchas gracias por hacer realidad este sueño que tanto hemos anhelado todos los beneficiarios de la comunidad. Digo salud, señor alcalde, salud con todos ustedes. Salud por el Día del Padre. Ay, especialmente por el Día del Padre y por nuestro aniversario y nuestra fiesta de la Santísima Trinidad. Muchas felicidades, señores padres de familia. Salud por el Día del Padre. Salud por el Día del Padre.